Hola, yo soy Mafe. Y yo, Daniel. Y bienvenidos a otro video de Red Cienes Inutiles. ¡Yupi! Hoy, como pueden ver, estamos fuera del cuarto donde siempre grabamos porque hemos decidido, pues, reaccionar a algo diferente. Hoy vamos a reaccionar a la ciudad de Ibagué. Entonces... ¡Ruida cámara! Bueno, ignoren que falta una U. Iniciamos nuestro recorrido en el Parque Bolívar. Yo feliz corriendo. Hola. Hola. Bueno, aquí vemos la catedral. Atrás la estatua de Juan Pablo II. Y unas palomas que lo cagan. Bueno, al lado está el Palacio Arzobispal. Y más al fondo. Al fondo, allá al fondo, donde ven, donde ahora estoy yo, está la Casa Urrutia. Hola, otra vez por dos. Y aquí vemos un árbol bastante popular acá en Ibagué por ser viejito y que todo el mundo se toma fotos. Aquí estoy yo mirando una estatua. Aquí pueden ver los querubines. El edificio nacional. El Palacio Municipal. La gente muy feliz por ahí. Y el Palacio de Justicia. Y por esa misma calle del Parque Bolívar, podemos pasar al Parque de la Música, que es ese que estamos viendo. Ahí está el Conservatorio de Música del Tolima. Y estas estatuas todas bonitas y mafe tomándose fotos. Y un par de cuadras más adelante, estamos en el Parque Murillo Toro o el Parque de las Palomas. Ahí está la Gobernación, el edificio del Banco de la República, de la Cámara y Comercio. Y podemos espaldutar palomas, como me ven a mí haciéndolo en este momento. O tomarse fotos en este letreo de Ibagué, que este sí tiene la U completa. Y también encuentran estas sillas cómodos de motel. Aquí ya pasamos a la Biblioteca de Dario O'Chandía, como pueden ver. Ahí yo van disimulando que no lo estoy grabando. Muy disimulado. La plazoleta de Dario O'Chandía. Yo caminando. Y al fondo pueden ver el Teatro Tolima. De ahí pueden seguir por toda la Tercera, caminar y ver todos los almacenes que se encuentran en el centro. Bueno, yo cuando llegué a la ciudad, esta calle se conocía como la Calle Bonita. ¡Wiii! Ya al terminar la Tercera, se encuentran la plazoleta de Santa Librada. Y pueden pasar más adelante a la plazoleta de Artesanos. Mírenme a mí, muy linda. ¡Wiii! Nosotros como estábamos haciendo el recorrido en moto, nos tocó pasar antes por el panóptico. Pero íbamos primero al Parque Centenario y después íbamos a pasar por ahí. Pero tomamos este clip que nos quedó muy bonito. O a Máfee le quedó muy bonito. Pero dos cuadras más adelante encontramos el Parque Centenario y pues aquí estamos nosotros dando un recorrido por todo el parque que tiene una vía que se puede andar en bicicleta, a pie o en moto o en lo que uno quiera. Y Máfee saludando con el casco feliz como si nunca hubiese tenido un último. Ese espacio se llama la Concha Acústica. Y aquí como de costumbre en todo el video, Máfee perdida caminando en cualquier lugar buscando rumbo y respuestas. Y corriendo como si fuera loca. Aquí me pueden ver caminando a mí como si supuestamente no me estuvieran grabando. Por esos senderos que tiene el parque que son todos muy bonitos. Y aquí nuevamente aparece Máfee creyéndose en Miss Universo. Enlazada con la naturaleza y con el viento. En el parque también pueden encontrar este puente que es muy bonito, aunque ya está que se cae. Nuevamente Máfee creyéndose en Miss Universo. Jodis que haciendo ejercicio únicamente por el bien del canal. Y Máfee tratando de hacer exactamente lo mismo, con dificultad. En el parque Centenario también podemos encontrar algunos restaurantes, aunque parecen caros. Este se ve caro, muy caro. Este parque también lo usa la gente para hacer deporte, como el señor que está corriendo aquí. Y como Máfee que le dio envidia del señor y empezó a correr no sé exactamente por qué. Y de ahí, sin razón aparente, pasó a estas escaleras que son muy bonitas porque tienen ese mosaico. Y que Máfee aprovechó para hacer un video que solamente ya puede explicar. Del Centenario pasamos al pan óptico, donde decían que estaba embrujado porque antes era una cárcel. Y también pueden pasar por ahí por una panadería que se llama pan óptico. ¿Me entiendes? Pan óptico. Aquí haciendo acrobacias, está una profesional. Hola, si llegaste hasta aquí no olvides suscribirte aquí abajito y dejarnos un comentario. Bueno, en la panadería pan óptico pasamos al cerro pan de azúcar. ¿Sí ven la coincidencia? Azúcar, pan. Bueno, está bastante cerca del pan óptico, como unas cinco cuadras. En la parte de arriba pueden disfrutar de ver el centro de la ciudad. Bueno, después de caminar como 100 escalones, pero lo logran ver. De ahí continuamos el recorrido al siguiente destino. En este parque venden muchos libros y muy baratos, aunque a veces es inseguro el parque. Y aquí tenemos este tren que es muy bonito y está al lado del terminal, entonces se pueden tomar fotos ahí. Ahí en el estadio Murillo Toro hay un espacio donde uno puede ir a hacer deporte, porque pues hay varias canchas y se pasa genial. Después de ese recorrido y si quieren parar en cada lugar pueden ir hasta el fin. Al final de la vía y llegar a la variante, donde pueden pasar la tarde debajo de estos árboles. Es un plan que hace mucha gente de Ibagué, porque es un lugar tranquilo y muy bonito y muy fresco. Y muy cerquitica de ese lugar está Arbolea Campestre y con este gran parque donde la pueden pasar genial. Como Mafe y yo jugando en este parque como niños chiquitos y Mafe gritando como si no hubiera un mañana creyendo que se iba a caer. También hay columpios donde se pueden columpiar así sean grandes, como yo. Mafe no quiso porque el otro columpio era como un pañal o algo así. En ese parque también encuentran esta atracción que es como si fuera el desafío. Y aquí podemos ver a Mafe intentándolo, pero como vamos a ver a continuación al final no lo logra y termina cayéndose. Aquí pueden ver el parque del Salado. Cogente del Salado. Y si miramos el chiste y la risa de Mafe, de ahí del parque del Salado podemos pasar a un lugar que queda muy cerca de ahí, bueno relativamente cerca. Y son los parques del Jardín o del Jordán, algo así. Que quedan por la quinta, a una cuadra de la quinta. Y son como siete parques, todos muy bonitos, muy frescos, donde pues uno puede pasar la tarde en familia, en pareja o solo como un hongo. Los parquecitos son diferentes, son parquecitos de barrio, pero son muy bonitos y muy tranquilos. Todos son diferentes, algunos tienen árboles como cobos, acacias. También hay parques que tienen canchas de microfútbol, de baloncesto. Según Mafe, en esos parques hay tantas cosas que incluso hay manzanos y no sé qué otros árboles que ya se inventó, traídos de Narnia o algo así. Pasamos a la parte de los centros comerciales, aquí pueden ver multicentro, es donde yo más voy cuando no tengo plata. Casi siempre. Seguimos en multicentro. Panamericana. El centro comercial Acua, es pequeñito pero bonito. Y esas luces parpadeantes que ven ahí son restaurantes Don Pedro y Salvador y Milagros. La estación, es el centro comercial de los más grandes que hay acá en Ibaqué. Aquí estamos comiendo helado, que se está derritiendo. No quiero que me graben, solo quiero comerme el helado. Bueno, aquí comiéndonos este helado que acabamos de comprar en el centro comercial de la estación, que es digamos que el último plan que pueden hacer en la noche, pasarse por los centros comerciales, comprarse un heladito o comer algo, cualquier cosa que encuentre aquí en el centro comercial o en la calle, que venden mucha cosita por aquí. Esperamos les haya gustado mucho este video, si les gustó, espero que se suscriban en el botón rojo de acá abajo. No olviden darle like y suscribirse. Si les gusta el helado. Y también si les gusta el helado, no olviden darle like también. Se está derritiendo súper rápido, nos dijeron que eran los duros, pero si eran los blanditos, Dios te queda en el suelo. Bueno, me encantó este video, de verdad, chao. Chao. ¿Te me despido? ¿Eh? ¿Qué digo? Siempre me olvido. Ah, no, pero al final dice que? No, usted. No, usted recuerda que el helado y eso.